y ahora jugamos todos el tema oficial está en estos momentos en el escenario guille bussinger pelo de ambrosio sandra muente y chantal amistad con hermanos de otra nación culturas en ebullición el deporte es una carga de fe que el espíritu necesita en el campo del mar o en la ciudad cualquiera sea tu condición todo lo cura la emoción jugamos todos hoy cantemos una canción que en el alma hay mucha energía yo quiero tu amistad vamos a luchar siguiendo siempre al corazón el único real del sueño ah 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 Na 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 Reservinación, coraje e inspiración Es lo que nos llena de brillar Si algo nos detendrá, se vuelve a empezar El mundo ya nos aplaudió Por tirar tan grande el corazón Ya la buscó, no lo suena, no es una canción En el alma hay mucha energía Yo quiero tu amistad Vamos a jugar siguiendo siempre el corazón En la victoria vencedor Ajeje, ajeje Na 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 Ajeje, ajeje Na 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 Ajeje, ajeje Na 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 Ajeje, ajeje Ajeje, ajeje Ajeje, ajeje Na 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 Ajeje, ajeje Na 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 Ajeje Ajeje Ajeje